Mi pantalento salto con las de mi alma, ¿no está? Que enfrenta la corona para cuando tú me mueras Para que me quede esa novela La vida roja, la vida vacío Y para saber si me corresponde Me gusta una compasación Si me queremos mucho, no puedo nada Tranquilo, queda mi corazón Como hoy en el turoncín Cuando me abriste la pena Las flores de mi jardín Antes de que no se enfermeras Y si acaso no me abriste Antes que no te arrepientas Heredarás tantas flores De la cura de morir Para que me quede esa novela La vida roja, la vida vacío Y para saber si me corresponde Me gusta una compasación Como hoy en el turoncín De la cura de morir Para que me quede esa novela ¡Gracias! 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 Aplausos